Bueno, hoy os voy a presentar un pequeño vídeo que grabé en La Bañeza, a Rodríguez Castelo. Sí, el del taller mecánico, el de las ruedas de Yokohama, ahora se llama, antes era Brightstone y demás. Me he hecho propaganda indirectamente, pero para que lo ubiquéis. En La Bañeza, ahí, pues está enfrente de la calle de la Vega, y yo le conozco de toda la vida. Este señor, además, tiene su afición motera, y también me habló, yo conocí el karting de Saludes de Cadastro Ponce, gracias a él. Pero lo que muchos no sabíamos, y seguro que muchos ignoráis de él, es que tiene una afición a talla, cosas de madera, cuencos, recipientes. A mí me hizo, bueno, me regaló un salero. Sí, sí, os lo muestro. Bueno, como si no es el dedo, lo tengo lleno de sal. Tiene hasta las patitas y todo, parece una... Y estas cosas también las hace él. Y estuve en un... Bueno, estuve cambiando ruedas en el coche, y luego alineando la dirección, y me puse a hablar con él mientras el hijo me cambiaba los neumáticos, y me dijo, mira, te voy a enseñar mi taller, y las cosas que hago yo, como las gubias, etc., los tornaos, las... Estas herramientas que tiene, tiene un taller muy... En plan hobby, ¿eh? Es hobby. O sea, el programa de hoy va de hobbies, artesanías, y le dije, te voy a grabar un programa para este canal de televisión, de YouTube que hago. Y bueno, luego, muchos sabréis que le dio un ictus, dos, y... Y no habíamos podido terminar el reportaje, pero os pongo aquí una muestra de su taller, su herramienta, y de las cosas preciosas como esta, que hace, por cierto, muchas gracias por el regalo, me dio a elegir. Tiene un montón de ellas. Madera, buena, además. Y, bah, hace unos dibujos preciosos. Espero que os guste. Un saludo. Sí, 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 sí. Estás hecho todo un artista. Mira, las cosas esas... El dibujo negro se hace con esto, ¿no? Ajá. Pones ahí, y las de las tiras que tú quieres. ¡Qué guay! Artesano de la madera. Hay las gubias que venden, pero yo las quiso son las mías. Claro. Las mías son las que he hecho yo, para mí. Cuando busco algo que me guste, ¡tras! Coges la madera y le vas dando forma ahí con el... Esto, esto es un momentín. Esto, en cinco minutos ves cómo pasa de estar así, hasta casi como un tonto. Oye, pues un día te grabo haciéndolo. No, no te quiero. No, no te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.